Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que estén aquí, Marks, nuevamente con lo que es Mighty Switch Force Hyper Drive Edition. La vez pasada estábamos 13 minutos en el 9. Casi 14, son más por 5 segundos, pero... Fue bastantito. Si saben, en serio se van a ponerme un poco más complicados. Ok, voy a usar cosas y estáis explotando. Listo. Listo. Oh, ok. What? Oh, ok. Oh, boy. Vamos a hacerle aquí. Oh, qué pendejo. Oh, qué pendejo. Cabrón, ¿cómo puedo despejarle? A ver. Ah. ¡Ah! ¡Ah, por favor! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, damn. Okay. Oh, then how would I do this? Oh, that's it. Ah, qué bueno. Okay. 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 Hyper 12. Okay. 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 Alright. A ver cómo cerra aquí. Ya Ya me voy a pegar Aquí está No, está bien Ah, f*** That was my bad A ver, let's see Ok Ahí está, listo Ahí vamos, ahí vamos Ok, Hyper 13 A ver Ok Oh Rápido Ok Damn Uh Shit Come on Ah, ok Ah, god Ok There we go Damn Damn it Damn it Okay Listo Damn it Damn it Damn it Yeah 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 ¿Qué pasa? ok y esto ok que tonto y esto y esto y esto y esto y esto ok Oh Ok Muy bien Ok, she's right Ok Oh Fuck Oh boy It's gonna be this Uh 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 Ok Oh No Oh no, espera Uh Fuck Espérate Está disminu Que pienso que está disminu no damn it okay hyper 13 yeah ¡Gracias! 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 ¡Diamette! ¡No, nada más. No tengo ciertas oportunidades. Ah, fuck. Ya no me he acabado. No. Un intento más. Y ya, y ya. Ok, vamos a ver. Dammit. Oh, come on. Fuck. No cuenta. Ok. Ok, vámonos. Not that. No, no. No, no. No. No, no. Muy bien. ¡Suscríbete! ¡Fuck! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 Y ya está.